Y nos espera en Valledupar, Isaac León Durán, la cátedra del periodismo. De pronto me ha llegado un resentimiento, de aquel cariño sublime que en un tiempo yo tuve pero hace marcho, siempre he estado perenne en mi pensamiento y es posible que otra vez vuelva de nuevo y se reviva el amor. Porque así como se reviven las plantas, que por culpa del verano están muriendo que el amor también se revive de nuevo, cuando no ha muerto la fe y la esperanza. Ella fue quien motivó por vez primera, que en mi los deseos de amar a una mujer. Ese jueguito de amor que me enseñó ella, yo nunca la olvidaré. Yo la vi como una flor en primavera, si lleno a total mi vida con su encanto, su atractivo dominó mi adolescencia, sus detalles fueron tantos, sus detalles fueron tantos, sus detalles fueron tantos, sus detalles fueron tantos, que yo estoy muriendo de amor. Para Silvio Andrés, María Blanca, y la gran Ana Sofía, los hijos de Silvio Cuello y Navi. Y a la patrona, Yanet Martínez Guerrero, ¡guida papá! No demore tanto tiempo, corazón, no dejes que mi alma muera de ilusión, añorando tu regreso, por Dios no dejes que muera un hombre bueno, ven pa' que veas mi vida, yo estoy sufriendo, ven, dame consolación, así como el padre consuela a su niño, que llora cuando se ha dado un tropezón, ven tú también dame un consuelo de amor, necesito tu cariño, no me hagas lo del verdugo al condenado, que se ría cuando se queja de dolor, anhelo, tengo de tenerte a mi lado, necesito tu calor, no dejes que la nostalgia me acormente, tu ausencia me ha lastimado el corazón, todo un mundo de amor daría por tenerte, ven a curar mi pasión, que yo estoy muriendo de amor, Ven a curar mi pasión, ven a curar mi pasión, ven a curar mi pasión Que yo estoy muriendo de amor Ven a curar mi pasión, ven a curar mi pasión Ven a curar mi pasión, que yo estoy muriendo de amor Gracias.